Hola, en este video tutorial aprenderemos más sobre el sistema contable Cibercon. En este video se enseñará el registro de venta con factura al contado. A continuación, el siguiente caso planteado del taller menciona que Cibercon TicZac el 30 de diciembre del 2022 vende impresoras por un importe total de 1.500 soles. Emite la factura de serie E001 número 2 al cliente Transportes Edatur SRL con RUC 2048627795 y se cancela con efectivo el mismo día. Ahora me dirijo al sistema para realizar el desarrollo del caso. Ubico el ícono de registro de ventas y doy clic. En subdiario corresponde 14 referido a registro de ventas. Luego en el recuadro plantilla presiono la tecla F1. Visualizo el siguiente formulario, plantilla del registro de ventas. Y en la parte inferior izquierda se observan plantillas predeterminadas. Adicional a estas plantillas se pueden crear otras según las necesidades de la empresa. Para el caso, se observa 4 y en el nombre 20 con factura al contado. Clic. El sistema por defecto llena algunos campos. Para el caso, relleno y reemplazo lo siguiente. En congelar fecha de operación, elijo no porque las fechas de comprobante a comprobante varían. Por ello, se debe de digitar. En solicitar fecha de vencimiento, se selecciona sólo cuando el comprobante tiene fecha de vencimiento. Para nuestro caso, elijo no. En solicitar tipo de cambio, elijo sí para comprobantes en dólares. Para nuestro caso, el comprobante es en soles, elijo no. En tipo de documento sustentatorio, corresponde uno referido a factura. En serie, dígito E001. Y en autonumerar documento sustentatorio, elijo sí. De esta manera, el sistema se encarga de rellenar el número automáticamente a partir del segundo registro. En información del cliente, se deja vacío porque este dato se rellena al registrar el comprobante. En el campo glosa de la operación, observo por defecto la siguiente. Para el caso, dígito por la venta de mercadería. Luego, en la parte superior, en usar plantilla de detalle, elijo sí. Como se observa, se rellenan los siguientes recuadros. Para las cuentas contables, ese es a criterio del usuario. Para el caso, se agregará la cuenta contable 70.12.11. A continuación, en cancelar en caja, selecciono sí. En subdiario, dígito 7. Porque se está realizando una venta al contado. En los otros recuadros, de glosa de la operación, cuenta contable, medio de pago y flujo de efectivo, conservo la información que el sistema sugiere. Guardo y acepto. Relleno el formulario en plantilla dígito 4. Se observa que algunos datos se rellenan en automático. Nosotros nos encargamos de rellenar los datos faltantes, como la fecha, 30 de diciembre del 2022. En número 2, en información del cliente, dígito el RUC. El sistema se encarga de identificar denominación, estado y condición. En monto base, dígito el importe total del comprobante. Genero el asiento contable. En el recuadro, libro diario generado por Caja y Bancos, se visualiza la cancelación correspondiente. Guardo y acepto. Eso sería todo. Finalmente te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, visitar nuestras redes sociales y página web. Nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.